Completamente devastados y rotos de dolor, así es como se encuentran Ana Obregón y Alessandro Lequio tras la pérdida de su hijo Alex Lequio, que fallecía a los 27 años de edad tras dos años luchando contra un cáncer. Tras volver del tanatorio en el que este jueves velaban el cuerpo de su hijo, hemos visto las primeras imágenes de ambos juntos tras conocerse la triste noticia. Ana con unas oscuras gafas de sol y mascarilla y Lequio con mascarilla también y una gorra han sacado fuerzas el uno del otro, abrazándose y unidos ante la pérdida de su hijo. Por el momento se desconoce si sus padres optarán por realizar el íntimo funeral en Madrid o Barcelona, ya que la situación actual generada por la pandemia de la COVID-19 complica el proceso, que ya de por sí está resultando un trago amargo para sus padres. ¡Gracias!